Nuestro plan Espada de Honor seguirá siendo la hoja de ruta. La victoria final sobre el terrorismo tendrá que llegar, por la razón no por la fuerza. Los soldados de la patria estamos preparados para mantener la paz, pero también para continuar la guerra contra los enemigos de la patria si fuese necesario, en aras de fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y las libertades de nuestros conciudadanos. Esta articulación de fundamentos permitirá alcanzar los objetivos operacionales que buscan neutralizar militarmente la agresión interna y quebrantar la voluntad de lucha en el propósito nacional de consolidar el territorio nacional, garantizar la seguridad en todos los lugares de la geografía patria y lograr en forma definitiva el fin del conflicto y la convivencia pacífica que tanto anhelan nuestros compatriotas. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar por nuestro sacrificio y compromiso, inclusive al costo de nuestras propias vidas. Seguirá siendo firme hasta el último momento, como el roble al que todas las borrascas hacen crujir, pero ningún huracán se atreve a derrumbar. El deber constitucional nos obliga, como fuerzas militares, a valorar y neutralizar el poder de las amenazas, a comprometernos con la lucha contra el negocio ilícito del narcotráfico, la minería ilegal y los delitos conexos. Es necesario afectar la financiación del terrorismo y la criminalidad, tarea para la cual es esencial el trabajo interinstitucional, de la mano de nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones y demás organismos de seguridad del Estado.